¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Bien, contenta. Cuéntanos un poco cómo es este largo viaje. No puedo contarte mucho. Es lo que pasa en un día. Es un largo viaje que dura menos de 24 horas en el seno de una familia americana en el año 12. Una familia de los padres y dos hijos. Tenemos unas situaciones aparentemente normales, pero que a lo largo del recorrido del día se van desvelando y se van fraguando. Conflictos que a lo mejor han estado larvados durante mucho tiempo, muchos meses, muchos años, toda una vida o incluso más. No lo sabemos. Por lo demás es una obra de Eugene O'Neill, autobiográfica. Él es uno de los personajes que están retratados en la obra. Es Edmund, el personaje que representa a Juan Díaz. Y es una obra en la que él, yo creo que, bueno, no es que lo crea yo, así parece, intentó ajustar cuentas con su pasado, perdonarse, intentó entender a sus seres queridos, a su familia, pero tardó mucho tiempo en metabolizar todo el dolor que le produjo lo que vivió. Y es una obra en la que hay una grandeza personal notable y en la que hay un vuelo poético palpable, ineludible, que salta a la vista. Hay mucho amor, hay mucho dolor. Es muy complicado resumir esta obra sin contarla, porque no quiero contarla, tiene que venir el público a verla. Cuéntanos dónde se viven las pesadillas en la noche, en el día. Bueno, cada cual las vive cuando le tocan. Las pesadillas normalmente asaltan en el momento menos esperado. Lo que pasa es que se han ido constituyendo con elementos que se van sumando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida. Y hay un buen día en que se convierten en pesadilla y te asaltan al doblar una esquina cuando menos lo esperas. Hay a quien le asalta de día, hay a quien le asaltan de noche, hay a quien le asaltan continuamente. Y hay quien no tiene muchas pesadillas. Depende, depende. ¿Qué tiene esta función para que se haya convertido en un texto contemporáneo imprescindible para el teatro? No lo sé, claro, yo no soy crítico literario. Yo lo que sí sé es que cuando la leo me conmuevo, que cuando la interpreto entiendo lo que les pasa a estas personas, a estas gentes. Y veo que tiene un gran vuelo poético, como te decía antes. Probablemente los textos que se convierten en clásicos, este es un clásico relativamente joven, ¿no? Es un clásico contemporáneo, O'Neill, junto con Chekhov o Strindberg o Ibsen, son esos escritores de principios del siglo XX que construyen realmente una nueva manera de narrar, teatralmente hablando. Y esta obra, aunque fue escrita en el año 40, respira mucha verdad, respira honestidad, respira, no sé, estos elementos que hacen que los textos pervivan. Y que además cada espectador puede vivirlo de una manera muy distinta, a uno puede seducirle uno de los aspectos de la función, a otros otros, pero es tan grande, es tan rica, hay tanto, hay para tanto, que se puede uno acoger a cualquier componente de la obra para dejarse seducir. Coméntanos cómo ha sido tu relación con tu personaje, Vicky. ¿Qué es lo que te ha sacado y qué es, digamos, con lo que te quedas cada día del personaje que Vicky Peña interpreta de este personaje? A ver, yo he intentado enfrentarme a él, como siempre procuro, pues con honestidad, con energía, intentando comprender mi personaje, aunque tiene algunos aspectos negativos que yo no comparto y que no acepto, pero sin juzgarla, intentar entender qué sucede a un individuo para que pueda llegar a ponerse en determinadas circunstancias o en determinadas situaciones. Una vez la he entendido, pues intento acercarlo a mí y calzármelo como una piel y al mismo tiempo darle de mí aquellos elementos de mi carácter o de mi forma de expresarme que puedan ser útiles para expresar lo que el personaje necesita. Mal genio, ternura, debilidad, lo que sea que haga falta en aquel momento o para aquel personaje. Me seduce porque es muy complejo, porque es muy complicado y tiene muchos rincones, tiene unos cambios de humor y unos saltos tonales verdaderamente difíciles, complejos de resolver para que sean creíbles y tengan verosimilitud escénica y es muy rico y es muy tierno, despierta en mí mucha ternura y mucha… no sé. No es fácil que Vicky Peña diga que sí a cualquier texto, a cualquier obra, a cualquier proyecto, porque sabemos que son muchos los que te ofrecen a lo largo del año. Tampoco tantos, no creas que están las cosas muy malamente. ¿Qué ha sido lo que te ha dicho? Sí, esto lo quiero hacer. Hombre, la envergadura del texto, sin duda. Tampoco te creas que… soy una actriz conocida y apreciada, lo cual me complace enormemente, pero tampoco te creas que voy diciendo que no a los proyectos así alegremente. No hay… está la cosa muy mal, muy, muy mal. Y si yo que tengo un cierto predicamento estoy apurada, no te quiero decir. Muchísimos compañeros míos que están en un momento terrible, es horroroso lo que está pasando ahora. Pero bueno, yendo a lo que me preguntabas, ¿qué es lo que me ha traído de este personaje? ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque la obra es un monumento, porque el personaje tiene aspectos que son un reto para mí y porque la posibilidad de trabajar con este elenco y a las órdenes de Cuco era muy estimulante. Para mí esta carrera siempre es… la profesión, quiero decir, siempre es estar aprendiendo algo nuevo, ver qué me puede aportar una nueva interpretación, ver qué puedo aportar yo a ese nuevo espectáculo y siempre es procurar ir para adelante. Y esta obra era una clarísima ocasión de seguir para adelante, de seguir creciendo como actriz, de aprender cosas nuevas, de afrontar nuevos retos. Y luego, pues eso, interpretando un clásico, un monumento teatral como este largo viaje del día hacia la noche. No por el hecho de ser clásico, podría ser una obra contemporánea del día y hecha ahora y ser magnífica igualmente, como yo que sé, era pues Homebody Kabul de Tony Kushner, que era escrita pues hacía un rato. La categoría de las obras a mí siempre es una de las cosas que me impelen a aceptar. Si hay una buena historia y el director me convence y me explica lo que quiere hacer con ella, yo me dejo seducir cuando hay un buen texto o cuando hay un director con el que pienso voy a aprender cosas nuevas o cuando hay unos compañeros de escena con los que digo me voy a entender y voy a hacer camino, voy a hacer un trocito de camino, va a ser más corto, más largo, pero voy a avanzar en algo como ser humano y como profesional. Compañeros de escena, que sobre todo uno de ellos, has trabajado a sus órdenes también como director y ahora compartes escenario también con él como actor. ¿Cómo ha sido este trabajo? Muy grato, muy grato. Efectivamente la mayoría de las veces Mario y yo hemos trabajado como director y actriz, aunque ocasionalmente también hemos trabajado como compañeros en escena, pero nunca interpretando unos personajes tan largos, tan densos, con unas relaciones tan complejas y tan ricas como las que hemos tenido aquí. ¿Cómo ha sido? Pues estupendo, porque Mario es muy buen actor y me entiendo con él muy bien. Me ha gustado mucho ver cómo ha ido haciendo la evolución del personaje y ahora que ya lo tenemos así incorporado los dos, nos lo pasamos muy bien en escena. ¿Cómo se diferencia este Mario de actor a director? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los pequeños matices? ¿Qué es lo que más te gusta de él como actor y como director? Básicamente en los dos apartados lo que más me gusta de él es que es un hombre de teatro y que lo que siempre quiere es hacer llegar al espectador, al público, una obra por la que él ha sido seducido, trasladarla, trasladar esas letras que están escritas en un papel, levantarlas del escenario, incorporarlas y darles vida y servirlas al público. Decirle, mira qué le pasa a la gente, a la gente como tú, o a gente tan distinta de ti y en cambio le pasa algo muy parecido, o a gente que vive tan lejos, o a gente que vivía hace siglos y mira cómo lo entiendes, esa pasión por levantar la humanidad, el humanismo que hay en el teatro, eso es lo que hace Mario. Lo hace a veces como director, con sus puntos de vista, con su mundo, con todo aquello que él ha ido elaborando a lo largo del tiempo, con sus teorías estéticas, o con sus afinidades estéticas, o con sus gustos, sus filias, sus fobias, sus experimentaciones. Esto lo hace como director y también lo hace como actor, porque básicamente el nuestro es un oficio de interpretar, de servir, de acercar. Entonces, igual que cuando interpretas un personaje en clave de humor, es distinto que cuando lo interpretas en clave de tragedia, pero básicamente el oficio que estás haciendo es el mismo, pues en él yo siento esto, que es un hombre del oficio. Como director me gusta mucho, que muchas veces da mucha libertad, pero luego te ciñe mucho, es muy exigente en lo que demanda, pero al mismo tiempo es muy cariñoso y muy afable. Y no sé, es que son muchos los aspectos que me gustan de él en ambas vertientes, pero básicamente es un hombre de teatro. Hablamos de seducción. ¿En qué vais a seducir? ¿Por qué el público se va a dejar seducir por esta función? Chico, esto sí que yo no te lo puedo contestar. ¿Qué es lo que pueda seducir o por qué? Yo creo que cada cual, cada espectador es muy distinto. Hablamos del público, como hablamos de la ciudadanía, es una generalización, pero luego eso está lleno de individuos. A cada individuo le puede tocar la fibra por algún motivo muy diferente. Básicamente yo creo que la obra es un gran texto y esto se percibe cuando hay verdad, igual que en un gran cuadro, puedes no entender de pintura, pero cuando hay una pieza magnífica de pintura, pues lo notas o una pieza musical, puedes no ser un entendido en música, pero de repente te quedas escuchando la riqueza armónica. Yo creo que la riqueza armónica que hay en esta obra es muy grande y que la gente, sin saber por qué, porque no hay por qué ponerse analítico en teatro necesariamente, hay que dejarse invadir y yo creo que va a llegar. Luego pienso que el envoltorio escénico, no hablando ya solo de la interpretación nuestra, sino todo lo que es la escenografía, las luces, el sonido, la música, todo lo que hay sirve mucho para acercar la obra al público y creo que tiene un vuelo poético importante, no sé, todos hemos puesto nuestro granito de arena y creo que hemos logrado un guiso muy armónico y muy conmovedor. Pues que este grano de arena, que este largo viaje no acabe nunca, gracias Vicky. Muchas gracias, hombre, algún día tendrá que acabar, pero esperemos que llegue a buen puerto, porque si no estar dando vueltas por el mundo puede ser una pesadilla.